hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo eliminar un contacto en la aplicación telegram bueno sin más que decirles le invito a ver todo el vídeo para que sepas cómo hacer vamos a ir a la aplicación de telegram y cuando estemos en la aplicación pues nos va a aparecer todos los chats de los grupos de las personas las cuales ya hemos estado hablando entonces vamos a ir a estas tres líneas horizontales que estamos encontrando en la parte superior izquierda la vamos a seleccionar y luego abajo nos va a aparecer una opción que dice contactos le damos en contacto y allí nos va a aparecer todos los contactos valga la redundancia que tenemos en nuestro telegram yo voy a seleccionar este entonces vamos a ir a donde aparece la foto de dicho contacto o donde aparece mejor dicho el nombre del contacto acá en la parte de arriba y se nos va a desplegar estas opciones en la cual cuando se aparezca de esta manera la información del contacto vamos a ir a la parte superior derecha donde aparecen estos tres puntos vamos a seleccionar y luego le vamos a dar donde dice eliminar contactos entonces allí éste les damos nos va a aparecer un aviso y le vamos a dar a aceptar y de esa manera hemos eliminado el contacto en telegram de una manera muy fácil y sencilla bueno amigos así de esta manera podemos eliminar los contactos en telegram muy fácil y sencillo esto funciona en android en la aplicación de android quizás en la de ellos no estoy seguro yo les realicé este vídeo porque yo tampoco sabía aunque porque no utilizo mucho esta aplicación pero de un tiempo para acá la está utilizando muchísimo bueno amigos es todo por ahora por favor te pido que compartan el vídeo ya sea en facebook twitter o alguna otra red social para que me apoyes de esta manera a seguir adelante así que me despido de ustedes hasta luego